de acuerdo bonita que tal bienvenidos sean de nuevo otro vídeo y esta vez estoy reiniciando lo que sería la partida de urge no han metido muchas cositas no investigado muy bien qué cosas han metido y todo eso entonces seguimos descubriendo poco a poquito y como avancemos que tanto han ido metiendo así que de momento no me preocupo por no hay que hacer de cuentos siempre se me acuerdo era para el inventario 14 cuando lo marcaron aquí sigue sin haber español por lo que veo hijo de tu madre tenía un bid mira si está el humo recordemos que en este juego lo importante es evitar esto evitar los gases atmosféricos de lo que tenemos en el líquido de la orina supongo no sé no acaban teniendo muy bien en la última vez y el cuerpo sigue con el mismo sobrino con la que será la linterna ah con la q ok y podemos orinar por cierto ahí tenemos en la barra de abajo en la esquina y nuestra salud supongo que la estamina la defensa y bueno no hice la defensa no recuerdo que era muy bien eso viendo muy bien viendo por aquí es la meca de la irreverencia la verdad curiosa forma de tomarse una foto tipo saliendo de por ahí este las cosas se pueden mover ya con más tranquilidad por lo que veo también porque había cosas tijas antes no entonces vamos a ver qué tal se nos da esta vez en este juego iré contigo o sin ti fue tu madre en cual era para sacar eso fue tu madre tengo que verlos mucho mucho más tarde que no explican eh tres horas después puedes hacerlo de una vez se me terminaron los carteles el imbécil te crees muy gracioso ah bueno ya ahí y con con que botón le doy ah con usted no aprende verdad con la ruedita del ratón la presiono y ya me deja no este me deja ir haciendo cositas ahí mira aquí tenemos una no se no se youtube Veamos un poco lo que sería Aquí alguien muy alto vive ¿Aparon una bañera? ¿Por qué? Madera Madera ¿A quién encerraste ahí hijo? Y ya está Vamos a ir saliendo Aquí está el auto este Si no mal recuerdo va a salir arrancando Mira, mira, mira Mira, ahora se ve una persona y Efectivamente, se mamó De tu madre Ahora habría que hacer una persecución Música 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 Bienvenido al cielo No mames Ahí ya está Mira, me despierto aquí Tab, inventario Tenemos esto Y ya está, ¿no? Ahora sí Empieza nuestra supervivencia, chicos Eh, disculpen que el juego se me vaya a lagar un tanto Eh, sé que no es un juego muy Que pida muchos requisitos Eh, pero Eh Tengo La verdad me quedé sin tarjeta gráfica Y Y aquí estoy, ¿no? Como quieran así dándolo Dándolo todo Qué raro Y con el click de aquí puedo ver esto 30, 49, 55, 8, 4, 3, 2, 70 Xcode Y yo sigo preguntándome para qué será Mira, una Una tubería Un tubo de estos Están muy sensibles Recordemos que En este juego En la casa donde chocas Allí aparecías, ¿no? No lo recuerdo muy bien Eh Dado a cualquier cosa Eh, vamos a ir por ahí Oh, mira Botella Alcohol me dio Ok Aquí podemos guardar Podemos orinar Vamos a llevarnos este Pegamento O lo que sea Glue bar Recordemos que aquí para craftear Vamos a ocupar muchísimos materiales Esto no lo abrimos Mira, batería Esto de aquí no lo abrimos Para nada Porque Eh, ahí Básicamente Vamos a liberar un Un gas Que va a ir a Aument ¿Qué es tú? Ah, trapo Ok Un gusanito o algo así Este, porque va a ir aumentando Lo que sería el Una barrita Que no la vemos ahora mismo Hasta que nos hagamos Un medidor de eso Pero es una barrita Este, que nos dice Eh, el nivel de contaminación Que hay aquí En el mundo No en el área De eso Que no queremos que se propague Así que mira Hemos aparecido en un lugar Diferente Lo cual viene bien La verdad Porque, pues Para no repetir Mismos escenarios O bueno Mismo mapa Mismo mapa Así es Pero Al menos un poquito diferente La historia va a ser Ah, mira Que no es mi No es mi defensa Es mi energía Tú Es energía Eh Comida Supongo ¿Y cómo bajo? Con control No, no me deja Como a huevo Ah, ya, ya Simplemente andándole para atrás Y ya está A ver Vamos a ir a build A ver qué podemos hacernos Eh Las herramientas 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 Sería bueno hacernos Ah, no puedo hacer herramientas Mierda Y Ah, no Sí que puedo Sí que puedo Lo que pasa es que había que encontrar Algo que me dijera Cómo hacerlo, ¿no? O intuirlo Por ejemplo Por ejemplo Si yo ahora mismo Me supiera la receta De cómo hacer un hacha Me la haría Pero como no sé Pues va algo verga Ese joven Ese joven me llena de esperanza Y algunas otras emociones Que son raras Y me confunden mucho ¿Qué? Combinar con Ah, mira Ah Ahora se te revela Qué quieres hacer Mira Ah, qué buena Qué buena Qué buena Avanzaron muy bien Ya más intuitivo Ya así que lo es Si lo hago aquí Puedo hacerme un hacha Listo El hacha aquí Es lo primero Ya podemos conseguir madera Recordemos que La primera vez En las primeras veces Tú batallabas Tipo Quitándote las cosas Y viniendo a los arbustos A quitar aquí ¿Sabes? A quitar aquí Porque En algunos Hay Hay forma de conseguir madera aquí Simplemente quitas todo esto ¿Sabes? Era quitando todo esto Todos los arbustos Donde te dejara Y al final Te dejaba aquí Ahí está Wood Madera Esa era una forma fácil Para ir empezando Para conseguir Ir aquí A los arbustos Quitar todo el arbusto Y al final Te va a soltar Una madera Bueno Yo por eso Tenía que haberlo hecho Sí o sí Pero por suerte Me encontré madera En algún sitio En una bañera En una bañera Que no sé si debería haber Ahí Hurgado ¿No? Este bueno Pero cualquier cosita Ya como que ya tenemos maderita Y ya nos pudimos hacer el hacha Este para ahora sí Poder talar árboles Tranquilamente Vamos a combinarlo Esta vez Con esto me da Esta cosa Las estas Playwood Con esta me da la ballesta Vamos a hacerle la ballesta ¿Por qué no? Hay que ir armaditos De una Esto lo combinamos con esto Para hacernos un monotop Y recordamos que más adelante Vamos a poder Quemar estos arbustos Para sacar Carbón Y hacernos Lo que sería Algo muy importante Si no mal recuerdo Era la bomba Antifog bomb 60 de ¿Cómo se llama esta madre? 60 de Carbón Este Pólvora Y un montón de materiales Más Alambres Y cositas así Que podemos ir juntando Pero lo más difícil De conseguir aquí Creo yo que sería El carbón Porque es Es mucha la cantidad Pide 60 Vamos a ver que tal Este No sé si Hacer aquí Casa O hacernos una casa Nosotros mismos Este Para ir experimentando ¿No? Y hacer un poquito diferente Viene bien Si Quedarte tú En una casa Soy Mira esto de aquí Tiene Tiene un mito Así que no lo abrimos Viene bien Quedarte en una casa tú Porque es irrompible En cambio Si yo me hago una casa Van a poder Los bichos romper Todo el tiempo Ahí ¿No? A ver si Lo dudo Pero a ver si algún día Agregando una caña de pescar No estaría mal Intentar Poder conseguir comida De esa manera Tiene que llevar un proceso El pescado Eso sí Para descontaminarlo O algo así Porque sería muy fácil Simplemente conseguir la caña Y ponerte a pescar ¿No? Y ya no tener que buscar Por ahí Tener que rebuscar Sobre la basura Y todo eso Eh No Alerta por subnormal Alerta por subnormal Le piqué al 2 Le piqué al 2 Te lo juro Era al 3 Para no tener nada en las manos Porque no recuerdo Si las cosas se gastan Hijo de su madre Me acabo de gastar la moneta No pasa nada Parece que no Una vez que lo tienes Ya está No se gasta No vas a ocupar Hacerte otra En toda tu vida Aunque estaría bueno Poder Hacerla de nuevo Y tener ese pensamiento De hay que cuidarla Hay que racionar ¿Sabes? Hay que juntar materiales Para las próximas que hagamos Oh Espérate No recuerdo yo este sitio Porque acá había un lago Que me llevaba A las profundidades A partir de aquí Tengo que Vivir ¿Sabes? O sea Ver pistas Pero no me encontré Ninguna Mira hijo de mío Casi me dejo una casa aquí Batería Batería Este actor Un bicho feo Bichos que te atacan O me pican o algo así Pero algo me hacen Y no son buenos Eres un monstruo El único monstruo aquí Eres tú Tú y esos personajes De cuentos de hadas Que arruinan Mi mundo perfecto Ahora dime ¿Dónde están los otros? Cerdo Una silla aquí Mira Es que aquí se puede pescar a alguien Y ahora sé que sí Mira Aquí recuperamos la botella De alcohol Ahora sé que sí Ya es toda we Y vámonos Hacia el otro lado A ver que Vamos a ir Encontrando por ahí Que gracioso ¡Gilipollas! Espérate Mira, mira Está bogeado Está bogeado Lo ocupo Porque me da Blumas Desgraciado ¿Y mis plumas? Hijo de su madre ¿Y mis plumas? Ay, ya recordé Que las plumas Se encuentran en los nidos ¡Qué pendejo! Ahora, ¿puedo ir para allá? O puedo ir para allá Lo cual yo creo que para allá No veo mucho futuro No logro ver mucho Para allá hay unas casitas Pero yo quiero Yo quiero Muchas casas Porque en breve Se va a hacer noche Y va a estar peligroso Porque vienen Vienen muchos bichos Ok, ahora que recuerdo Había que tener muchas Muchas monotops Mira, mira Aquí está Estos son los nidos Esto es lo que voy a ocupar Ese pájaro es un nido No lo he visto nunca Estas cosas de aquí Van a erupcionar Conforme avance el tiempo En diferentes lugares Yo tengo que correr A donde lo escuche Porque si dejo que esa cosa Erosione En su totalidad Sin yo intervenir Va a subir En una cantidad Exorbitantísima El medidor Y creo que esto de aquí Era un medidor O creo que por aquí Había un medidor No recuerdo si es esto No Aquí está, aquí está, aquí está Mira Aquí está El metrónomo raro este De De momento no hay nada ¿Ves? Pero de repente Va a ir subiendo algo amarillo Y por eso va a indicar La peligrosidad Que hay aquí En el Lugar Uy, de ahí salen moscas Es de verdad Avispas Necesitamos no molestarlas Me van a detectar Por proximidad De seguro Hijo de tu madre Como te odio Así Así los tiene Dos huevos Así de grandes Que tiene Yo solo me acerqué aquí Porque quiero Y son inteligentes Porque pueden dar vuelta Y pueden Oh En ese momento Cell sintió El verdadero terror Oh Fue tu madre Déjame leer tranquilo Yo me voy Yo me voy Y notamos otra cosita Que dice que la orina Se puede usar Como combustible Importante Porque aquí podemos Tener un auto Con el cual podemos ir a A ver unos sitios Y a lootearlos Y toda la cosa Entonces Es plan Para más adelante En este sitio Si no me recuerdo Hay algo importante O era otro almacén Era otro almacén Era un almacén Que estaba cerca de La calle principal Entonces De momento No hago caso Habría que buscar Una base Para ir dejando cosas Esa cosa es importante El trap Lo digo en serio Mira botella ¿Botella vacía? Si Me viene bien Porque ahí Mientras esté fuera De casa O lo que sea Puedo orinar Dentro de la botella Una barra Para comer Igual para comida No estoy batallando De momento No se nota que Se batalla mucho La verdad Mira siempre que me den Cosas repetidas Yo bien Porque las puedo stackear Y Cositas nuevas Espero que sea algo Importantísimo Para no pensármelas Y Que eliminar Y que no Mira Acá hay otro Otro jazer De estos que puede Erosionar En Cualquier momento Aquí puedo hacer Una rampa Porque la podemos Crear Desde acá Desde el inventario Desde construir Podemos hacer Este es Mira por ejemplo Este creo que era suelo Ah no Decoración O tampoco ¿Cuál era entonces Esto? Si muro personalizado Lo puedo poner En el suelo De la forma que yo quiera Que yo recuerde O era este El del suelo No recuerdo muy bien Pero hay uno Que puedo poner yo Desde el suelo Y para arriba Y ya está Lo puedo subir Como una rampita Creo que eso Voy a tener que hacer Porque Pensé que saltaba más No Hijo mío A ver Vamos a probar Trap Ocupas un trap Pero hijo Ostending No creo que Creo que no es Lo que yo busco Un playwood Voy a hacer este Es este Y ahora Lo vas a poner Así Mira Puedes quedar así Y este No ocupa mucha madera O bueno La que requiere Igual la puedes recuperar fácil A ver Estaba pensando En una frase Conmemorativa Toda chida acá Pero no se me ocurrió nada No te quedes con las ganas Llegale Algo así Y no quiero eso Lo iba a destapar bien Para ver Que vieran el agujero Pero ya lo veremos Más adelante Porque hay que entrar ahí Para encontrar cositas Me gustaría Me gustaría buscar un lugar Para casa Un lugar bonito Con el cual Pueda encariñarme Y hacer una casita En algún sitio Como de Mira aquí tenemos más de esto Me gustaría ver Un nido Pero es que ya no tengo espacio Y si tiro cosas Ah no Si tiro cosas Se quedan en el suelo Así que no habría problema Este sitio lo recuerdo Ya creo Por aquí Por alguno de estos sitios Era donde yo estaba Viendo en la serie En la serie anterior Digo serie anterior La verdad No sé si debería decirlo así Este Pero La vez pasada Que estaba jugando Plot Me lo pongo Me puse armadura Ah no No era armadura Lo blanco que está ahí La armadura se ve arriba De la vida Que Que pichismo Es esto De aquí Es La orina Mi vejiga La vida La armadura Que está una barrita Aquí arriba Que se ve Esto de aquí Es la energía O es esta de acá La energía No sé Una de las dos Pero la otra No sé que sea Bueno mira Aquí está la Una de las casas Donde me quedé a vivir Por cierto Que para allá atrás Hay algo interesante Este Entonces No sé si Por alguna casa de estas Hacer La casa tal cual Porque Está cerca De muchos lugares La verdad A ver Antes que nada La verdad Este primer capítulo Va a ser Encontrando una base Si No me voy a poner A buscar ya De una Las armas que pueda haber O cositas así Vamos a ir buscando Una base En donde quedarnos Para Para pasar la noche Y que nos vaya bien Entonces Directamente Me gustaría Que no tengo mapa Por su madre Ya se va a hacer noche Me gustaría Haber llegado A la zona Donde yo estaba Haciendo la casa En la serie anterior Ahora sí que sí Porque yo recuerdo Que hice una casa Aquí en esta casa En esta casa O sea me apoderé De la casita Que estaba acá De la lona gigante Pero Era otra casa En la que De verdad Me gustaba Porque estabas Muy en medio Fue tu madre Así que Posiblemente Me quede aquí De nuevo Esta Por esta noche Porque Ya Ya se va a hacer la noche Así que Me puedo quedar aquí En lo que aprovechamos Todo el entorno Que hay Mira Todos ellos buscan Lo amarillo No dejas Que No dejes Que la niebla Se alce O algo así Bueno Me puedo quedar aquí Unos Unos días En lo que exploramos Toda la zona Y lo que nos ofrece Este sí Porque hay cositas Por aquí importantes Para ir avanzando En la historia Porque la primer pista Que teníamos Y la última Que tuvimos Era que Chocamos Entonces A partir de aquí Podemos empezar A buscar Cosas Entonces Yo creo que Si me voy a quedar aquí Voy a entrar A hacer una puerta La verdad Necesito Necesito una puerta 5 metal sheets Hijo de tu madre Me falta uno No Maldita sea No sé Que no sabía Para que era Tan importante Juntar cosas Y no lo estaba haciendo A ver Espérate Puede que haya Por aquí Siempre hay Si no hay atrás Recuerdo que había Cosas de metal Arriba Uff Uy Vaya laboratorio Ah pues lo que decía Todos ellos quieren La cosa amarilla No hay metal Requiero 5 metal sheets Y 5 de madera Y vamos a picar Este de aquí A talar este de aquí Y a ver que tal A ver que tal Mejor necesito Un capítulo entero Para Ir ordenando La casita Y toda la cosa Yo creo que El próximo capítulo Si va a ser de eso Simplemente ordenando Toda la casa Con un buen De cortes Este Para que no se coman Todo el proceso Pero pues viendo Un poquito De como voy Trando los árboles Y cosas así Y Ah Y es verdad Como es metal Ah Oh Oh Dios Un metal tirado Por favor Mira Incluso podría quedarme En esta casa Esta vez No Muy pequeña Un metal Hijo de tu madre Uno No No encino La linterna Porque tengo fe Madre Espéranla Mira Incluso Podría ser una casa Aquí Se ve bonito Ya tenemos dos Dinero Uy A comer Y una cámara Grabando aquí Ya tenemos cosas que ver Para el próximo Video Y no hay Vámonos A casa No hay No hay un medidor De batería ¿Eh? Uy Tú eres bueno Estaba esperando A ver que llegaba Sí, sí Eres bueno Eres bueno No hay un metal shit ¿Qué fue tu madre? ¿Cómo que trajo? Ah, amigo Ah, que se abre Estás bien 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 No Hijo mio No la apagues ¿Qué? Esto no estaba antes aquí ¿Eh? O miniatura Help me Ahí estás Ahí Esa cosa de ahí Metal shit Por favor ¿Por qué no me das mierda De metal? Metal shit Sé que no es eso Pero no es ¿Por qué la apagas? Lleva no ves Que la apagas solo Yo quería hacer Lo de la serie pasada Y grabar Hasta que se hiciera Anoche Y ya está Adiós video Así que perdonen Por estar Adargando Un poquito De más de lo necesario Pero Necesito encontrar eso Necesito hacer una puerta De más Lo voy a dejar aquí No voy a buscar Esa cosa No la voy a buscar Porque no sé Hasta dónde me puede Llevar esto Voy simplemente A guardar No me gustó Cómo se escuchó eso Pero nada Mira Las cosas reaparecen Luego de un rato O si me alejo Mucho Supongo No sé Así que Amanece Como siempre Y vamos a estar Con toda la urgencia Así que vamos a vaciar De una Ahí está Corre Ah ya no Orina Solo Antes simplemente Te acercabas Y lo empezaba A hacer solo Sabes Qué bueno Que ahora ya no Porque de repente Te acercabas Antito Y estabas Mirando para acá Pero cuando acercarte Ya está Se activaba Y Tirabas todo fuera Y eso era malo Y bueno chicos Ya está Lo he dicho antes Llevamos Ay me dio la madera Llevamos esto Este Y ya está En el próximo Capítulo Vamos a estar haciendo Lo que sería la casa Me voy a dedicar Directamente Únicamente A la construcción De la casa Vamos a buscar Un lugar adecuado Y construcción De casa Así me tome Varios días En el juego Lo cual la regla Es un video Por día Del juego Pero Así me tome Más de un día Voy a hacer Un video Dedicado Para la casita Para no perder Muchos capítulos En eso Y ya está No hay más que decirme Les despido